Durante la mañana me estoy haciendo cargo de la unidad regional. Como bien decía, es una jurisdicción muy extensa, con muchas dependencias, en la meseta, en la cordillera. Así que esa diversidad requiere que le prestemos atención a cada una de las localidades y a cada una de las dependencias que forman parte de esta unidad regional. Pero bueno, con un conocimiento previo de la jurisdicción que seguramente me va a resultar ventajoso para iniciar la función. Bien, bueno, ¿con qué unidad se encuentra? ¿Estuvo reunido con Avilés en el pase de gestión? ¿Han hecho alguna reunión, un balance? Sí, durante la entrega y recepción de la unidad hemos dialogado sobre su estado actual. Todo está en funcionamiento óptimo en cuanto a las tareas de prevención y a los resultados que se han obtenido. Todo está marchando, así que la idea es procurar mejorar el funcionamiento, conseguir algunos recursos que están faltando, gestionando sobre todo lo que tiene que ver con el parque automotor, que es una problemática que el propio ministro y el jefe de policía la han manifestado y seguramente también están en gestiones para poder mejorar en ese aspecto y poder facilitar lo que tiene que ver con la prevención, con la tarea policial diaria. En lo que hace a las comisarías, ¿va a disponer algún tipo de cambio en las jefaturas? En principio estamos esperando que la jefatura de policía ya, con la anuencia de los anteriores jefes que han ido controlando el desempeño de cada una de las conducciones de las dependencias, bueno, diagramen los nuevos jefes o la continuidad de los que se encuentran en cada una de las dependencias y a partir de ahí, en el caso de que haya que hacer algún otro cambio lo haremos, pero estamos esperando, bueno, la disposición de los traslados que estimo que en las próximas horas ya se van a dar a conocer. ¿Hacemos un repaso de su trayectoria hasta llegar a la unidad regional? Bueno, en lo que tiene que ver con mi carrera policial, he recorrido prácticamente toda la provincia, en lo que tiene que ver con ciudades como Río Adavia, bueno, ya estuve antes acá en Esquel, en la ciudad de Trelew, Rauson, también en algunas localidades del interior de la provincia, como Sarmiento, Dolabon, Teca, Trevelin, y en lo que hace a unidades de policía, bueno, también he estado en distintas comisarías prestando servicio y en unidades especiales como la Brigada de Investigaciones, también la División Drogas Peligrosas. Lo que lo ha llevado a especializarse en estas temáticas también, ¿no? Sí, durante varios años de mi carrera me he especializado en lo que tiene que ver con lucha contra el narcotráfico y, bueno, en investigación criminal también.